Las mascotas ayudan a controlar los síntomas de soledad, estrés o tristeza en pacientes con enfermedades mentales como ansiedad y depresión. Está confirmado que quienes viven con algún animal de compañía tienen menos probabilidades de sufrir depresión, ya que su presencia brinda consuelo y un sentido de propósito que controla la tristeza. Además, el cuidado diario de los animales agrega estructura a la vida de la persona y crea una rutina de acuerdo con información de la Secretaría de Salud. La relación entre humanos y animales promueve la liberación de oxitocina, vasoprestina y endorfinas, denominadas hormonas de la felicidad. Asimismo, disminuyen las hormonas asociadas con el estrés, como el cortisol. Mientras que los animales de apoyo emocional, dice la Secretaría, ayudan a las personas que enfrentan desafíos en la salud mental, viven con discapacidad o necesitan a alguien a su lado en momentos difíciles, ya que a través del afecto y acompañamiento, las mascotas facilitan superar el miedo, la ansiedad, traumas o fobias. Información del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, refiere que los animales de ayuda están entrenados para brindar asistencia a personas con alguna discapacidad motriz, alertar ante una crisis convulsiva, dar señales a quienes padecen sordera y apoyar a personas ciegas o con alteraciones visuales. En tanto, los animales de apoyo emocional ayudan a las personas que enfrentan desafíos en la salud mental, viven con discapacidad o necesitan a alguien a su lado en momentos difíciles. A través del afecto y acompañamiento, estas mascotas facilitan superar el miedo, la ansiedad, traumas o fobias. Las autoridades sanitarias recomendaron brindar cuidados y atenciones a las mascotas como tiempo de calidad, hogar digno, alimento y agua, atención médica con regularidad y esquema de vacunación completo, entre otros.